Hoy te vamos a enseñar todas las novedades que ha traído líder desde Bazar hasta las cosas de Inglaterra y también de Pascua. Mira, todo esto son herramientas de jardín. Ahí veis el colgador, el reposarrodilla o la almohadilla va ahí para que no te escoñen las rodillas, el corretor de postura, el cortacésped a 59,99, también cortacetos, aquí veis la tijera, más tijeras, la famosa barbacoa plegable, mirad cómo queda, a 24,99 y también la clásica a 29,99, fijaos, de carbón de toda la vida. Luego tenéis también, que vais a ver, cositas de fitness, guantes a 7,99, ahí veis las almohadillas, también tenéis la esterilla o base protectora a 14,99, también la plegable, que sale a 9,99, que es esta, ahí la veis para hacer yoga o lo que queráis. Luego han traído zapatillas deportivas, que la verdad es tan chula, ya no diréis si salen buenas, si no, como siempre en comentarios, 22,99. Ahí veis el stepper, también este aparato, balancindas abdominales, el pedaleador, mancuernas, ahí las veis, la ketelbelopesa rusa, más por aquí, botellas, y también cintas, ahí ves de resistencia. Luego, cosas británicas han traído muy, muy poco, al menos en el mío, vamos, parecía que era la semana de mi casa, porque no había casi nada, tres cositas y poco más, pero bueno, te las enseño, ahí veis las porras, a 1,79, y cositas de pascua, clásicos conejitos a 1,19, más por aquí, mirad los huevos de cuchara, estos que se comen a cucharadas, estos rellenos de cacao, rellenos de leche, y fijaos, la gallina de chocolate, a 3,49, hay que pedir un préstamo para poder comprar la gallina, 3,49, si estuvieras rellena, decías tú, bueno, pero estando vacío, fijaos, 4,49, brutales, 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 luego también, las moneditas, huevos de chocolate, más cositas, gominolas, a 0,99, gominolas veganas, aquí, esponjitas, en forma de conejitos a 1,29, más conejitos de chocolate, 1,79, más chocolatinas, todo chocolate, el huevo kinder este grande, que no sabía el precio, no lo vi, aquí lo tenéis, y fijaos, rollito de canela, a 0,99 en la parte de horno, y también han traído natillas, en este caso, de vainilla y de chocolate, no encontré la de vainilla, estaba arrasada, y os enseño la de chocolate, porque yo no la había visto, son 4, es que la veis a 1,69, estaban al menos la de vainilla, que entiendo que estarán igual, pero bueno, como siempre, te las mostramos, y ya lo sabéis, así que nada, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!